Decidí no declinar, porque comprometerme con un proceso tiene que ver con entender la naturaleza del Frente Amplio. Tiene que ver con entender que estamos cambiando la historia de cómo se hace política en México. Y por eso lo refiero en este foro de participación de la mujer. Porque si las mujeres vamos a repetir el modelo patriarcal de los arreglos, perdónenme, estamos jodidas. Bienvenidos mexicanos a una videoinformación más de su canal Legión Vanguardia. Yo soy su amigo Alberto Muth. Y ahora sí que a Xochitl Galvez, a Marco Cortés y a todos los corruptos panistas se les está haciendo muy complicado y empiezan a temblar. Hace unas semanas, inclusive hace unos días, se sentían totalmente confiados y confiadas de que ellos serían quienes elegirían a quién coordinará el Frente Opositor. De la mano, obviamente, hasta ahorita, de la supuesta Xochitl Galvez, que ya vimos que de democracia, pues los políticos de oposición no tienen nada. Poco a poco han ido obligando a unos, ofreciéndoles a otros, comprándoles a otros, pagándoles, ofreciéndoles las, ahora sí que las perlas de la Virgen, simplemente para que declinen con la botarga que están inflando actualmente. En este caso, y no se lo esperaban, que alguien fuera como Beatriz Paredes, llegara de una manera disruptiva, como les gusta decir que todos los panistas que salen son disruptivos. Lo escuchamos con Santiago Krill, con Lili Tellez, con la misma Xochitl Galvez actualmente. Y pues ahora, tómala tu champotón. Beatriz Paredes es la nueva disruptiva que está haciendo pedazos todas las encuestas que tiene. Y de hecho, las encuestas que ellos validan, simplemente Beatriz Paredes ya rebasó a la Super Xochitl y la botarga Galvez. Ella estaba muy confiada y ya saben que decía, oye Marquitos, ayúdennos para que desista Beatriz Paredes y me deje a mí. Y les presentaré el video al final, donde veremos como ella, rápido, duro y conciso. Yo no voy a demitir, no voy a hacerle, ahora sí que presentarle la alfombra a Xochitl Galvez, porque no me voy a prestar ese burdo juego que hizo Santiago Krill, que se vendieron por unas monedas. Vamos a llegar hasta el final, vamos a ver cómo nos toca y simplemente no voy a demitir en contra de esta corrupta. Por cierto, amigos y amigas, un pequeño break, vamos a revisar para que vean, este es el verdadero temor de los opositores, periodistas, panistas, periodistas y toda la bola de opositores. Este es el cierre de la doctora Claudia. Vamos a ver el cierre igual de Marcelo Elbrá, el cierre del Partido Verde, el cierre del doctor Noroña, el cierre de Dan Augusto y cada uno de ellos, inclusive el de Ricardo Morreal, donde te das cuenta que inclusive el que esté más abajo de las encuestas haría pedazos, totalmente pedazos a cualquier ente, ente de la oposición, ya sea Beatriz Paredes o ya sea la misma Xochitl Galvez. Por eso es que están muy desesperados. Acá salió Beatriz Paredes y les digo lo que sí está duramente y duro tupido, lo que viene siendo la horda, la horda de lo que son las ganjas de bots, desesperados por tratar de inflar o buscar que Beatriz Paredes desaparezca y que la misma Xochitl Galvez, que solamente las ganjas de bots lo quieren, que realmente ella sea la que sea la elegida como coordinadora. Pusieron, por ejemplo, Martínez. Están tratando, pero jamás podrán convencernos porque hace un siglo se enriquecieron. Eso debe ser parejo. No más pregúntele al presidente del PRI y a la candidata del PAN a la botárrega. Ojalá que jamás tengan un puesto público. Sí, claro, Alejandro Moreno, Marco Cortés, el mismo Jesús Zambrano, la Xochitl Galvez, Beatriz Paredes, Enrique de la Madrid, y cada uno de ellos, Santiago Quiré. Qué curioso que todos estos políticos de oposición no son ricos, son multimillonarios, simplemente se enriquecieron, curiosamente, solamente viviendo el helado público. Y antes de que me digan, oye, Alberto, pero es que Santiago Quiré tiene años que tiene su despacho. Es que Enrique de la Madrid fugió como secretario de turismo. Es que ta, 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 Xochitl Galvez es una excelente empresaria. Vendía las gelatinas, le costaba un peso, las vendía dos mil pesos. Antes de que iban esas babosadas, pues simplemente quedarse cuenta que se enriquecieron de la noche a la mañana, cuando tuvieron un puesto público. Entonces, veamos que curiosamente que los periodistas y panistas se enriquecen solamente de esa manera. Le puso Lisa, Beatriz, tú traes la carga del PRI, culpable de la tragedia que hoy sufre en nuestro país. Peña negoció con López para no tocarla. Ah, no, bueno, esa historia está muy buena. Eres muy inteligente y preparada, pero tienes que dar paso para gente fresca y joven. Fresca y joven, Dios santo. Le tiene más de 60 años, la Xochitl, ¿qué tiene de joven y de fresca? Pues, colota ratota que es, sin dinosaurio. Y si ella es una dinosaurio, no lo entiendo. A sus espaldas, dale paso a Xochitl por el bien de México, Dios santo. Ay, Lisa, ponte a leer un poquito más y verás cómo se enriqueció la botárraga. Nadie vote por Beatriz. Ella no es una opción real para el frente, ni lo será nunca. Ah, no, bueno, que siga apoyando a lo que viene a la Super Xochitl. Sí, cómo no, sobre todo con una candidata de dedazo como Xochitl. Eso lo sabemos. Y antes que digan hoy, Alberto, es que eso no es dedazo, fue democracia. Ya vimos que están desistiendo, curiosamente, cada uno de ellos para favorecer a la Super Xochitl. Y Beatriz Paredes, pues, sigue con las mismas. Pero el presidente López Obrador ya hace un par de meses lo mencionó que la elegida iba a ser la misma Xochitl Galvez, la misma botárraga, la cual él lo dijo. Y ya vemos que qué coincidencias de la vida que se ve un famoso dedazo. Muchísimo, no lo veo así, deben el PRI, el PAN y el PAN de consolidar su pacto político. El líder de la corriente crítica del PRI, Lenin Carvajal, considera que tiene que aprovechar la evidente división en Morena y MC. División en Morena, ¿a qué le llamarán división? Porque si nos ponemos a hablar de división, honestamente, si se le roban a Beatriz Paredes, como van a hacerlo los fanistas, porque saben que no le va a ganar. Digo, por ejemplo, un botón, ponte a ver los debates. Ya decía, ¿por qué estaba tan desesperada? Y no me sorprende, lo más bien, o la Xochitl, con lo que eran las firmas. Porque sabe que la va a hacer pedazos y la está haciendo pedazos en cada evento, en cada foro. Porque la Xochitl no puede hilar tres, cuatro palabras. No le pidas nada. Lee, lee mal. Así se burlaron de muchísimas personas que no saben leer. Pues esta persona súper ingeniera, pues resulta que está todavía peor. Y no le pidas alguna idea, porque si le preguntas algo que no está escrito o no le pusieron antes, simplemente diga cada babosada. Y por cierto, igual vamos a ver a un analista, por cierto, chayotero, antes de que me digan, oye Alberto, ¿no lo sacaste? Como es René Delgado, un derechista conservador. Y vean cómo dice que en caso de que sigan, sigan ahora sí dimitiendo, siguen perdiendo legitimidad, lo que es el frente opositor. Y seamos honestos, legitimidad no tiene. Porque realmente está Beatriz Paredes y está Xochitl Galvez. Y ya vimos cómo se las están llevando. Cuando tantito apretó el PI, empezó a rebasar el pan y ya lo rebasó. Y ahorita con Xochitl Galvez dice que quiere que dimita lo que representa Beatriz Paredes para que le den el famoso dedazo y se cumple lo que dijo el presidente. Pero vamos a escucharlo y ahorita lo platicamos. En el caso del frente, valdría decir que en política comer ansias antes del banquete puede provocar indigestión. ¿Por qué decir eso, Daniel? Bueno, porque en el afán de asegurar la candidatura presidencial para Xochitl Galvez, creo que están cometiendo un error. Y cometen un error, pienso yo, por dos razones. El primero de ellos, dirigentes y cuadros, partidistas y de organismos sociales, así, como dije, sociales, cívicos, armaron un complejo pero interesante método de selección de quien resultará ser el candidato o la candidata. Sin embargo, ese método estableció una serie de etapas donde se iban filtrando los aspirantes y creo que les venía dando resultado. Pero ahora comienzan a presionar un poco a los concursantes para que declinen en favor de Xochitl. Y creo que eso le puede restar legitimidad al proceso que han venido siguiendo, por un lado. Y por el otro, les puede complicar la situación, todo por estas ansias ya de asegurar esa candidatura. Y en ese marco, más de un dirigente de partido o de organismo cívico ciudadano ha comenzado a pronunciarse a favor de Xochitl Galvez. Lo hizo Guadalupe Acosta Naranjo, lo hizo Marco Cortés, ya lo hizo también Jesús Zambrano y ahora es Vicente Fox el que le pide a Beatriz declinar. Eso, aparte de restarle legitimidad, puede terminar por provocar una suerte de absurdo, contradecir el proceso que venían desarrollando y generar una suerte de desbalance cuando faltan dos fechas, como tú acabas de decir, en cuanto a foros temáticos. En ese sentido, cabe preguntar que si cuando prácticamente arrancó el proceso, vieron que querían en realidad una candidatura de unidad, hubieran suspendido el proceso. Pero no al final, no al final. Y en ese sentido, creo yo, que incluso les está, de algún modo, fallando el timing político. Es decir, presionaron la declinación de Santiago Krill, cuando si en realidad Santiago iba a respaldar a Xochitl, más hubiera valido que siguiera en los foros. ¿Por qué? Porque en los foros temáticos se desenvuelve mejor Beatriz Paredes que Xochitl. Y así fuera para gastar tiempo, hubiera sido más útil que hubiera seguido en los foros Santiago. Por eso, estimadas amigas y compañeros, decidí no declinar, porque comprometerme con un proceso tiene que ver con entender la naturaleza del Frente Amplio. Tiene que ver con entender que estamos cambiando la historia de cómo se hace política en México. Y por eso lo refiero en este foro de participación de la mujer. Porque si las mujeres vamos a repetir el modelo patriarcal de los arreglos, perdónenme, estamos jodidas. Pues ya se lo dijo Beatriz Paredes, en toda su jeta, elotazo en el hocico, si Xochitl Galvez, Marco Cortés y compañía soñaban, admiraban, y era su sueño guajiro, el que declinara a Beatriz Paredes, pues tómala tu champotón. Honestamente, les repito, por eso estaban desesperados, siguen desesperados, bueno, perdón, estaban desesperados por conseguir más y más firmas, inflarlas con las ganjas de bots que se gastaron. El mismo claro que González le metió billete, simplemente porque sabían, como lo ha demostrado, que en los debates, uy, en los foros, no hombre, la Xochitl se hace súper pequeñita. Y otra cosa, amigos y amigas, miren que eso no es piropo. Beatriz Paredes, así que digan, wow, qué excelente oradora, pues tampoco es la mejor. No me la imagino, imagínense en el nivel que está Xochitl Galvez, que sea la elegida, que se enfrente, a nada más a Ricardo Monreal, al doctor Noroña, a Adán Augusto, a Marcelo Ebrard, a la doctora Claudia Schema, simplemente la van a hacer, no pedazos, la van a hacer tristas, pena que no le van a dar a los panistas y preistas y periodistas tener a alguien de ese tamaño. Simplemente, amigos y amigas, no les digo mentiras, presten atención a los frentes, presten atención a los foros, y verán la ridiculez que hace la Xochitl, aun cuando ya sabe las preguntas y tiene las respuestas en sus hojitas, ni con eso puede, ni con el tepronter, con nada, simplemente hace ridículo una vez y la otra también. Pero aguas, que Beatriz Paredes, le repito, la que esté Beatriz Paredes, o Xochitl Galvez, no van a hacer nada, porque la cuarta transformación va a seguir en el 2024, y eso a las pruebas me remito. Y bueno, amigos y amigas, hasta aquí llega mi participación, si te gustó el video, te invito a suscribirte a tu canal de Legión Vanguardia, comparte la información, para que más gente se entere en esta noticia, y de favor, apoyes con un poderosísimo like, que nos ayuda muchísimo, a que YouTube nos recomiende, y más gente se entere en esta información, que obviamente los chayomedios jamás vas a encontrar. Amigos y amigas, no me queda más que decirles por su tiempo, por su valiosísimo espacio, y nos vemos en la próxima.